Raíces Hoy me siento solo Porque no he podido conquistarte Siempre que quiero hablarte De lo que siento por ti Me lo ignorás Y me siento triste Al saber Que tú jamás me corresponderás Entonces que caiga la lluvia Como lágrimas de mi corazón Y haré que sobre el viento Como un suspiro de esta canción Mañana será otro día Cuando salga el sol Hoy quizás pueda llegar A tu corazón En esta canción Me muero Me lleno y me quemo Me muerto los labios Al ver que ya tú no me quieres Y que jamás me corresponderás Otra vez amaneció se onuflado bajo el sol. Y me siento triste al saber que tú jamás me corresponderás. Entonces que caiga la lluvia como lágrimas de mi corazón y haré que sople el viento como un suspiro de esta canción. Mañana será otro día cuando salga el sol. Quizás pueda llegar a tu corazón. En esta canción me muero, me entierro y me quemo. Me muerdo los labios a ver que ya tú no me quieres y que jamás me corresponderás. No, no. Otra vez apareció nublado bajo el sol. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.